En el transcurso de los días 11, 12 y 13 de este mes, el mundo se prepara para evidenciar en el cielo lluvia de meteoritos llamadas Perseidas. En la noche de este martes, las personas que quieran ver en el cielo este espectáculo deberán dirigirse a una zona con poca luz en Barranca Bermija, para que esta lluvia de meteoritos la puedan ver. En estos días, 11, 12 y 13 de agosto, se lleva a cabo un espectáculo astronómico llamado lluvia de meteoritos Perseidas. La lluvia de meteoritos se le llama así porque cuando las partículas que atraviesa la Tierra en su giro alrededor del Sol, para esta época, entran cientos de miles de partículas y se queman en la atmósfera terrestre, permitiendo que se vean los haces de luces que conocemos como luceros, como estrellas fugaces, etc. Realmente, en nombre son meteoritos que se queman en la superficie, en la atmósfera terrestre, dando ese espectáculo. Uno de los requisitos es quedarse hasta la medianoche en una zona sin iluminación. Cabe resaltar que este espectáculo solo se evidencia una vez al año en Colombia y en el mundo. Lo otro es que haya luna nueva. Este año no coincidió bien porque hay luna llena. O sea, en estos días hay luna llena, vamos para luna llena. Entonces, la luz de la luna no permite mucho ver los meteoritos porque prima la luz de la luna como tal, el reflejo del Sol a través de la luna. Pero esas son las connotaciones, salir de la ciudad y que esté despejado para uno poder ver esa lluvia de meteoritos. El docente Fabián Domínguez invita a los barranqueños para que disfruten de las maravillas que tiene nuestro planeta Tierra. Los meteoritos pueden aparecer en cualquier parte del cielo, pero se ven más brillantes contra el cielo más oscuro.